¡Feliz de fiesta, sabiduría, comeñita! Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Un reaños feliz, te deseamos a ti Un reaños feliz, te deseamos a ti ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Feliz cumpleaños, Isaac de Corrales! ¡Venga un aplauso para Compe Inca! Así se goza en esta gran fiesta por San Pedrito Grande fiesta de San Pedrito Para nuestros amigos de Compe Inca esta noche Queremos también enviarle un saludo especial A la señora Sonia que recién está llegando de Lima ¡Miraflores, te queremos todo! Dice por aquí un saludo especial entonces Para la señora Sonia, ahí está Queremos también enviarle un saludo especial Nos dice por aquí Ahí está para la mesa linda Para la nusa linda De la mesa que más aplaude Para Ramiro, Ángel Para Dina, Sonita Para Giulia, Alicia Y Efra, Sonangelita, Linda Y Jeremy y Shirley Vamos a continuar y con más y mejor música Para tus amigos de Compe Inca Música Es el corazón擅olado tenía la salud El dinosófo Angérico El dinosó